Lamentablemente, la Presidenta de la República dijo el día domingo de que este iba a ser un proyecto que iba a impulsar la calidad y la gratuidad. Y la verdad es que el proyecto de ley no tiene ni calidad, sino que más bien es un desprecio hacia ella, ni tampoco viene con gratuidad. Lo cual, al final, termina siendo un gran engaño. Se hicieron campañas políticas con respecto a esto mismo. El programa de gobierno decía que iban a alcanzar la gratuidad universal en seis años. Después dijeron que iba a ser un 70%. Después que iba a ser un 60%. Y ahora, ¿qué va a quedar para otros gobiernos? No solamente irresponsables, sino que además es injusto. Vamos al sentido común. Que no sea la plata lo que impida que un joven pueda entrar a la educación superior. Y eso significa que tiene que haber gratuidad focalizada a los estudiantes más vulnerables para que impulsar los CFT, los IP y no mirarlos en menos. Yo creo, y perdona que me extiendan esto, pero a mí ya me molesta a esta altura cómo siguen mirando en menos a los estudiantes que van a los institutos profesionales. El gobierno pretende decir que algunas universidades son solamente las complejas y las que se dedican a la investigación. Yo me imagino que habrán mirado la evidencia del mundo, en donde ven que en Estados Unidos el 7% son así, complejas, con investigación. O en Europa, que también es menos del 10%. Y acá, ¿qué nos van a pretender decir? De que universidades hoy día no son universidades, entonces, como dicen ellos, despectivamente son institutos profesionales. Dejen de discriminar a esos estudiantes. Ellos se sacan la mugre por estudiar y trabajar al mismo tiempo. Y a mí me parece completamente irresponsable que hoy día se siga discriminando a esos estudiantes. Y el ministro de Hacienda ha buscado una fórmula ingeniosa, pero no por esa responsable. Es una fórmula completamente responsable y aún me atrevería a decirlo más bien populista. Saben que no lo pueden cumplir y que no es justo cumplirlo tampoco. Gracias, don Nelson.